Mira, a mí me mandaron un papel y a los demás lo llamó el jefe de la policía el general de aquí de la policía para decirle, bueno, bueno, ustedes... Sí, le llamó para notificarles que a partir de hoy está instituida Punto A partir de hoy lo hicieron trabajado por el Poder Judicial Punto Nada más Sin acuerdo, sin resolución Sin decreto, sin cláusula 1, sin cláusula 2 ¡Nada! ¡Nada! O sea, es que cuando te describen te tienen que decir Ponle, que te digan Que te inventen, pues Que mucho falta el trabajo Usted llega tarde Usted incumple con sus funciones Usted no es buena trabajadora Usted... Usted... Siente información Usted... Usted es ineficiente Usted es aquí según cláusula tal Que dice que es que se... ¡Nada! 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 Bueno, y eso a mí, que soy una ciencia formal Ahora imagínate a un magistrado que lo llamen Que le digan hasta que el día de hoy ya no trabaja Punto O un magistrado Imagínate, pues Que los magistrados llevan la policía de Managua Al menos la vestida del civil Llega a tu casa Te rodean Te revisan Te quitan el pasaporte Después que te quitan el pasaporte Te dicen ¡Va a la oficina! ¡Entregue la llave! ¡Entregue todo lo que hay! Agarra tu oficina Agarra tu computadora Se la llevan Te quitan el celular Y ya Listo Eso a los magistrados Máje Que yo supongo que el c*** Los magistrados son Los de a máximo de tu edad Y eso está aquí ¿Y pues no hay más?